Hola, mi nombre es Evelyn. Voy a contar un poco sobre mi experiencia en Espacio Buenos Aires, que fue excelente. La profesora una genia. Me sirvió mucho porque yo tengo una marca de ropa y nada, me abrió la cabeza. La profesora se centra mucho en lo que es un voz, en entenderte, en lo que haces. Es una genia total. Me encanta el espacio, el lugar. Además te da opciones. La verdad es que es genial, sirve para todo. Mis compañeras, bueno, no se especializan en lo que hago yo, pero les sirve para su trabajo. Es como, aparte el tiempo, este curso intensivo de un mes. Fue increíble porque vos a veces crees que sabes todo, pero no. La verdad es que no. Así que nada, feliz y contenta de la vida, de haber llegado acá. Y mil gracias a la profesora, que es una genia de verdad. Y que nada, gracias. Re contenta.